La Constitución El 6 de diciembre todos celebramos su 40 cumpleaños juntitos de la mano. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. La Constitución Tu obligación Yo tengo derecho a la educación y debo en mi escuela estudiar un montón. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Somos iguales, somos diferentes y además nos une el ser muy buena gente. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Tenemos derecho a vivir bajo un techo, también a trabajar y al médico visitar. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Es tu obligación Tú puedes pensar, también opinar y siempre a tu vecino, tú debes respetar. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. La Constitución El 6 de diciembre todos celebramos su 40 cumpleaños Junta y torre la mano La Constitución, que mola mogollón Contiene tus derechos y también tu obligación La Constitución Tu obligación Yo tengo derecho a la educación Y debo en mi escuela estudiar un montón La Constitución, que mola mogollón Contiene tus derechos y también tu obligación Somos iguales, somos diferentes Y además nos une el ser muy buena gente La Constitución, que mola mogollón Contiene tus derechos y también tu obligación Tenemos derecho a vivir bajo un techo También a trabajar y al médico visitar La Constitución, que mola mogollón Contiene tus derechos y también tu obligación Es tu obligación Tú puedes pensar, también opinar Y siempre a tu vecino tú debes respetar La Constitución, que mola mogollón Contiene tus derechos y también tu obligación Constitución Constitución La Constitución El 6 de diciembre todos celebramos su 40 cumpleaños, junta y torde la mano. La Constitución, que mola mogollón, contiene tus derechos y también tu obligación. La Constitución